Con este video tutorial vamos a continuar con la región patagónica, habíamos ya hace dos clases hecho la introducción a la región, la clase pasada trabajaron con una guía de lectura sobre parques nacionales y hoy vamos a comenzar con la parte propiamente dicha de descripción y análisis de atractivos turísticos. En este primer slide, bueno, ya lo hemos visto una clase pasada, es el mapa turístico, la regionalización turística de Patagonia, nosotros hoy vamos a comenzar, vamos a ir de sur hacia el norte y vamos a comenzar por la ciudad de Ushuaia. Recuerden siempre tener en cuenta para la lectura y complementación de la clase el texto de geografía turística argentina que ustedes tienen en pdf en el aula virtual. Respecto de la ciudad de Ushuaia, bueno, más allá, ahora vamos a volver igual sobre este slide que son algunas cuestiones vinculadas a la evolución histórica de la ciudad. Vamos a ir primero al mapa de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina y Islas del Atlántico Sur. Tenemos la ciudad de Ushuaia ubicada muy próxima a la frontera con la República de Chile sobre el canal Beagle, es una de las únicas tres ciudades dentro de la provincia, dentro del territorio insular de la provincia, donde tenemos la ciudad de Ushuaia, la ciudad capital, en el centro de la provincia, conocido como corazón de la isla, encontramos la localidad de Tolwin, que es una localidad bastante pequeña, por cierto, y luego en dirección más hacia el norte tenemos la ciudad de Río Grande. Bien, las dos más grandes claramente son justamente Ushuaia y Río Grande, cada una con más de 120, 140 mil habitantes. El acceso a la ciudad de Ushuaia es por medio de la Ruta Nacional Nº 3, como acá lo estamos observando, que es este camino que ustedes ven acá en color rojo, es la única ruta pavimentada de la provincia, de hecho conecta entonces Río Grande con la ciudad de Ushuaia. Y luego la Ruta Nacional Nº 3 continúa unos pocos kilómetros más, muy corta igualmente la distancia, para llegar hasta la frontera con Chile, a la zona conocida como Bahía la Pataya, que es el punto fronterizo y es el final de la Ruta Nacional Nº 3. Como decíamos, la ciudad de Ushuaia se encuentra sobre el Canal Bigel, acá tenemos una foto un poquito mejor, un plano de la ciudad de Ushuaia. Nosotros vamos a notar cómo nos llama mucho la atención en la ciudad de Ushuaia, por un lado, dentro del centro de la ciudad de Ushuaia, el plano que es casi perfecto de cuadrículas de manzanas de 100 metros por 100 metros, pero este plano solamente lo encontramos en las primeras 5 cuadras hacia arriba y 10-12 cuadras hacia el oeste. O sea, es lo que se conoce como el centro justamente de Ushuaia, o centro histórico, el centro fundacional de la ciudad de Ushuaia. Este sector, que acá justamente lo hemos remarcado con un poco más de detalle, con otro tipo de escala, suele ser el centro, digamos, de recorrida turística, donde encontramos básicamente toda la infraestructura de carácter hotelero, gastronómicas, servicios turísticos, agencias de viajes, operadores, bien. Pero la ciudad de Ushuaia, como ustedes se pueden dar cuenta, es varias veces más grande que su propio centro. Inclusive, me atrevería a decir que en realidad este mapa está bastante incompleto, porque de hecho, desde este punto que nosotros vemos el centro de Ushuaia, hacia la derecha, donde encuentran esta flecha, el código QR, la ciudad tiene un crecimiento incluso bastante más grande. Este plano estaría marcando apenas, yo creo que la mitad de la ciudad de Ushuaia. Es mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que observamos acá? Lo que observamos es, por un lado, la ciudad, el centro histórico, bien, sobre todo el casco que tuvo un desarrollo hasta la década del 40. Ahora vamos a ver esto, porque esto se vincula con la ciudad de Ushuaia. Y de la década del 40 en adelante, la ciudad de Ushuaia tuvo un crecimiento explosivo, que justamente motivó todo este crecimiento que ustedes ven en calles, que se ve con un diseño urbano muy distinto, bien. Calles muy entrecortadas, calles en ascenso, diagonales, plazas. Este es el resto, digamos, del diseño urbano de la ciudad de Ushuaia. Dentro del centro de Ushuaia de la ciudad de Ushuaia tenemos el puerto, bien, que es un puerto tanto de carácter turístico como un puerto de cargas, y es un puerto no solo turístico para navegaciones sobre el canal Beagle, ya navegaciones, vamos a decir, cortas, navegaciones de hora y media a cinco horas, como también embarcaciones que parten hacia el continente antártico. Luego acá, donde ya estoy con el cursor, no sé si alcanza a ver el número, creo que el número es el número 11, bien, perdón, es el número 17, perdón, que se anuncia que dice Aeroclub Ushuaia. Bien, esta es la pista del aeropuerto viejo, digamos, vendría a ser el aeropuerto de Ushuaia y el ex aeropuerto de Ushuaia funcionaba hasta fines de la década del 80. En la actualidad, el aeropuerto de Ushuaia se encuentra, si ustedes ven esta flecha color list que dice Stand Aeropuerto, se encuentra sobre esta península acá, digamos, más en dirección hacia el sur, un poco más lejos del propio centro de la ciudad de Ushuaia. Bien. Luego la ruta nacional número 3 continúa hacia el oeste, o sea, hacia nuestra izquierda, como decíamos, hacia Bahía La Pataria. Volvemos entonces ahora sí al slide en donde teníamos las cuestiones vinculadas más a la historia de la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia se funda en el año 1884. Su fundación está vinculada con el establecimiento de un puerto en una zona de frontera y de población argentina, justamente en una zona que se encontraba por aquel entonces todavía en litigio y en conflicto limítrofe con la República de Chile. Entonces la finalidad de Ushuaia es justamente asentar población y asegurar población argentina en un área sensible en términos de soberanía. Para promover el crecimiento de la ciudad y promover sobre todo la llegada de nuevos pobladores, más allá de la construcción de la propia ciudad de Ushuaia, lo que se hizo, lo que decidió el gobierno argentino fue establecer en la ciudad de Ushuaia una cárcel, un presidio de reincidentes. Ese presidio funcionó hasta el año 1947. Nosotros ahora en un momento igual lo vamos a ver porque es uno de los atractivos más importantes de la ciudad, así que ya profundizaremos sobre ese ítem. Pero sí lo que podemos decir es que fin del siglo XIX y esos 50 años, primeros 50 años del siglo XX, fueron, digamos, la historia de la ciudad se encuentra monopolizada, se encuentra concentrada en la importancia que tuvo como un asentamiento en la frontera con la República de Chile y posteriormente su importancia como una academia penitenciaria. El motivo de la ciudad, el origen de la ciudad, en esos primeros 80 años de vida de la ciudad de Ushuaia, están fuertemente, íntimamente ligados a la cárcel y el presidio de reincidentes, del cual, como les decía, ya vamos a ir hablando. En el año 1947 se cierra la cárcel de Ushuaia, ya de vuelta lo vamos a ver, pero hacia la década del 60, entre la década del 60, 70, 80, el Gobierno Nacional determina una serie de regímenes de promoción industrial para favorecer el asentamiento, ya no de la cárcel, sino de la industria electrónica en la ciudad de Ushuaia. Entonces, las fábricas de muchos electrodomésticos, televisores, en su momento, radiotransmisores, videocasseteras, en la actualidad celulares, computadoras, netbooks, aires acondicionados, todas esas instalaciones industriales se van a asentar en la ciudad de Ushuaia. En realidad se van a asentar en general en la provincia de Tierra del Fuego, porque también va a haber muchas de estas fábricas en la ciudad de Río Grande, pero también muchas en la ciudad de Ushuaia. Y entonces ahí, la cárcel, que decíamos, deja de existir, va a dar lugar a la industria electrónica como el eje de la vida en la ciudad de Ushuaia, por lo menos en este periodo que se inicia después de la cárcel y aproximadamente hasta el año 2000. A partir del año 2000 ocurre un cambio importante en la ciudad de Ushuaia, en donde no es que la industria electrónica desaparezca, sí deja de tener la importancia, digamos, y el monopolio en cuanto a las fuentes laborales que sí tenía hasta esta fecha. Y a partir del año 2000, Ushuaia comienza lentamente su despegue como un destino turístico de carácter internacional. Bien, en la actualidad en realidad tenemos una coexistencia, tanto de la industria electrónica como del turismo internacional, o sea, no es que uno haya anulado al otro, pero podemos decir que hoy por hoy el sector más dinámico y con mayor crecimiento en la ciudad de Ushuaia es el sector turístico. Decíamos que uno de los principales atractivos de la ciudad de Ushuaia, sería el principal atractivo de la propia ciudad, sobre todo por el vínculo que existe entre la cárcel y la historia propia de la ciudad de Ushuaia, es el presidio de reincidentes, o más conocido, popularmente conocido como cárcel de Ushuaia. El presidio de reincidentes, como ustedes ven, desde ya que no funciona, como decíamos, como presidio, porque en 1947 se decidió el cierre de la cárcel, la cárcel de Ushuaia originalmente no se encontraba en este lugar, se encontraba en un área en las afueras de Ushuaia, una área conocida como Bahía Golondrina, era una primer cárcel construida en madera y chapa, que incluso los presos habían construido, o sea, los presidiarios habían construido. Luego esa cárcel que se encontraba en esta zona, decíamos Bahía Golondrina, o sea, en las afueras, lo que en aquel entonces eran las afueras de la ciudad de Ushuaia, esa cárcel se va a mudar al centro de la ciudad de Ushuaia, a su ubicación actual. Fíjense este diagrama en carácter panóptico, donde hay una serie de cinco pabellones con un observador central, bien, se encuentra en la actualidad, digamos, en lo que era en su momento, si nos volvemos al plano original, el presidio de reincidentes está ubicado acá, en este punto, en donde ustedes ven este diagrama. En el momento en que se construyó la cárcel de Ushuaia, la cárcel se encontraba en las afueras de la ciudad, la ciudad era este conjunto de 30, 40 manzanas en cuadrícula, el puerto, Canal Beagle y la cárcel. La cárcel se encontraba en las afueras, digamos, en los alrededores de la ciudad. A medida que la ciudad fue creciendo, la ciudad en realidad rodeó completamente a la cárcel, y en la actualidad la cárcel en realidad se encuentra en el propio, o muy cerca del centro de la ciudad, se puede hacer caminando, está ahí mismo en el centro histórico de la ciudad de Ushuaia. Como decíamos, tiene un carácter radial, su dibujo, su esquema, inclusive se sospecha que la cárcel está hecha con cinco pabellones, porque en realidad el diseño permitiría también la construcción de tres pabellones adicionales, en el caso que hubiera sido necesario. La cárcel de Ushuaia, como indica su nombre, era un presidio de reincidentes, esto es, de personas que hayan cometido un crimen que hayan purgado una primera sentencia por ese crimen, pero que hayan vuelto a cometerlo, por eso el término este de reincidentes. Sobre todo presos peligrosos vinculados a grandes robos de inicio del siglo XX, asesinatos, bueno, asesinos seriales, pirómanos, el más famoso de los presos que estuvo aquí en Ushuaia, seguramente ustedes por lo menos no lo conocerán, fue el petriso rejudo, quien estuvo preso justamente a inicios del siglo XX y muere en el presidio de Ushuaia, pero también hubo personalidades del mundo de la política, o sea, presos políticos que estuvieron aquí encarcelados, sobre todo a partir de la dictadura militar instalada en septiembre de 1930, ¿bien? La casa de Ushuaia es sumamente importante para el historia de la ciudad, ¿por qué? Porque por un lado proveía mano de obra a una ciudad que estaba en una zona de frontera, o sea, que no tenía otro tipo de actividad económica productiva, eso por un lado, o sea, proveía mano de obra, por otro lado, los propios presos también eran mano de obra para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, ¿por qué? Porque los presos trabajaban permanentemente, ¿en qué trabajaban? En el diseño de las viviendas, en el asfaltado y el andoquinado de las calles de Ushuaia, en el tendido, en la instalación y el tendido de la red eléctrica, la red cloacal, la propia construcción de los edificios públicos, iglesias, municipios, casa de la provincia, toda la provisión de madera y chapa, sobre todo de madera necesaria para la calefacción y las construcciones, y las chapas para justamente la construcción de las viviendas, todo eso estaba derivado del trabajo de la mano de obra de los presos. Bien, por lo tanto, durante ese tiempo en que duró la cárcel de Ushuaia y en funcionamiento, los presos, digamos, fueron muy bien ponderados y muy queridos por la propia ciudad de Ushuaia porque, como decíamos, la vida de la ciudad estaba íntimamente ligada al trabajo de los presos y, en realidad, el bienestar de la población estaba profundamente vinculado con el trabajo que realizaban los presos diariamente. En el año 47 la cárcel se decide cerrar, esos presos van a pasar a distintos presidos en el resto del país, básicamente a la ciudad de Buenos Aires. Se entiende que ya había cumplido su finalidad la cárcel, la ciudad de Ushuaia ya era una ciudad, no era una ciudad extremadamente grande, pero sí era una ciudad relativamente importante, ya había un asentamiento de población permanente argentina en esta zona tan, digamos, importante en lo que refiere a la protección de la soberanía nacional. Y en aquel entonces, la cárcel de Ushuaia pasa a ser parte de la base naval Ushuaia. Bien, en la actualidad la cárcel, desde el año 47 hasta la actualidad, la cárcel es propiedad de la Armada Argentina. Bien, todos estos edificios que ustedes ven que rodean a la cárcel, que quizás, no sé si se ve, se alcanza a ver en la foto, pero son un poco más modernos, bien, ahí muy cerca al Canal Vigil, justamente esos edificios son posteriores a la década de 40, más desde los años 50, 60, 70, y ahí encontramos el Hospital Naval Militar, bien, parte de la base naval, justamente la base naval militar de la Armada Argentina de Ushuaia, bien, que administra, decíamos, hasta el día de hoy, el presidio de reincidentes, que en la actualidad funciona como museo de la cárcel de Ushuaia y museo marítimo de Ushuaia. Bien, dentro de los pabellones, que nosotros acá tenemos una primer vista, que estos pabellones están claramente, están reformados justamente para facilitar la visita de los turistas, dentro de la cárcel nosotros encontramos el museo propiamente dicho de la cárcel de Ushuaia, sino que, decíamos, hay un museo marítimo, un museo antártico e inclusive una galería de arte, bien. Estos cinco pabellones, únicamente hay un solo pabellón que se mantiene de manera original, o sea, que se encuentra, digamos, con sus puertas originales, completamente despintado, no tiene ningún tipo de muestra, con justamente la intención de que el turista pueda vivenciar y experimentar cómo era en su tiempo original la cárcel de Ushuaia. El resto de los pabellones, como vemos en esta imagen, se encuentra acondicionado para la visita del turista. Estas puertas que ustedes ven acá en los laterales izquierdo y derecho y en la parte de arriba, justamente son las celdas en donde se encontraban los presos, cada una de las celdas, bueno, recuerda a algunos de los presos que así pasaron, hay distintas infografías y materiales audiovisuales, es un museo bastante interesante, no tiene muchos años, pero sí es un museo muy interesante, digamos, para quien esté interesado justamente en la propia historia de la ciudad de Ushuaia. Nosotros decíamos entonces que, en esta primera foto, debíamos seguir dos locomotoras, un vagón, justamente en uno de los patios de la cárcel, sí, fíjense acá cómo son dos de los pabellones y el eje central, que los presos trabajaban en la cárcel de Ushuaia, se realizaban distintas labores. Ahora vamos a volver, cuando hablemos de este tren, vamos a pasar a otro atractivo en la ciudad, pero recuerden, tengan esto presente porque lo vamos a volver a mencionar. Otro atractivo también desde el punto de vista histórico-cultural en la ciudad de Ushuaia es el Museo del Fin del Mundo, que se encuentra también en el centro de Ushuaia, a unos 400 metros del Museo de la Cárcel, fácilmente accesible ahí a pie desde la zona turística. Este Museo del Fin del Mundo sí es un museo más antiguo, digamos, más tradicional, y es un museo en donde encontramos no tanto la historia de la cárcel, porque justamente ya tenemos la cárcel de Ushuaia, sino que es un museo vinculado a la fundación de la feo de Ushuaia, a la propia historia de la feo de Ushuaia, y sobre todo a la biología marítima y biología antártica. Tiene todas las exploraciones, tanto desde la Argentina como de otros países del mundo, que se realizaron en esta zona del mundo. Y esto es lo que se puede encontrar dentro del Museo del Fin del Mundo. Mencionábamos entonces, cuando hablábamos de la cárcel, el trabajo que realizaban los presos diariamente, y uno de los trabajos que realizaban era justamente el ir hasta el bosque, muy cerca de la ciudad de Ushuaia, donde actualmente encontramos el Parque Nacional Tierra del Fuego, para achar leña y para llevarla a la ciudad de Ushuaia. Esa leña para ser utilizada, ya sea con fines de calefacción de viviendas, de instituciones, de distintos edificios, como también de esa madera para que sirva a los fines constructivos. ¿De dónde se obtenía esa madera? Bueno, los presos eran trasladados y custodiados, obviamente, por medio de estos vagones que ustedes ven. Estas serían locomotoras y vagones originales, que partía el tren original desde la cárcel de Ushuaia y se dirigía en dirección hacia el oeste. Yo voy a volver al mapa para que ustedes después observen. Supongamos que acá donde tenemos donde dice Ushuaia, justamente ahí, teníamos la cárcel y el tren se dirigía, si ustedes siguen el cursor y esta línea punteada, en dirección hacia nuestra izquierda, hacia donde dice justamente el tren del Fin del Mundo. Cuando la cárcel dejó de existir, el tren fue levantado, dejó de funcionar, porque no era un tren con estaciones, o sea, no era un tren regular de pasajeros, sino que fue construyendo un tren simplemente para el acarreo de presos y el acarreo de la leña y de los materiales de trabajo. Cuando se cierra la cárcel en el 47, ese ramal deja de existir y recién va a ser a inicios de la década del 90, en donde una empresa privada va a volver a realizar ese trazado, o sea, no necesariamente sobre las mismas vías, de hecho, en realidad son unas vías totalmente distintas. Si ustedes ven, por ejemplo, acá el ancho de la vía y el tipo de vagón y locomotora, no tienen nada que ver con esto, que vemos en esta imagen. Este es un tren de carácter turístico, en donde, fíjense, el ancho de los rieles, el tipo de vagón, fíjense, son vagones muy pequeños, fíjense el tamaño de la locomotora, fíjense acá el tamaño de los rieles, si comparamos con esta imagen. Esta imagen sí es de un tamaño, digamos, de rieles y de locomotoras y vagones, tren, digamos, más normal, y este es un ferrocarril de carácter turístico, o sea, un ferrocarril más pequeño. No recorre específicamente, repito, porque siempre ahí en los turistas hay como una confusión, que como esto se vende con el tren de los precios, se cree que los precios viajaban en este mismo tren, no solo que no viajaban en este mismo tren, sino que tampoco eran necesariamente que viajaban en estas mismas vías. Entonces, sí es más o menos la misma zona, pero no es que respeta a 100%, digamos, y a rajatabla, el recorrido perfectamente hablando. Pero sí el tren del fin del mundo lo que permite es recorrer desde las afueras de la ciudad de Usai hasta adentro del Parque Nacional, el ambiente natural propio del Parque Nacional, y sí en los alrededores del tren del fin del mundo, o sea, desde el propio tren y las estaciones, sí se pueden observar claros en el bosque, o sea, áreas que se encuentran taladas, claramente, porque incluso están los árboles a medio cortar, los árboles así secos, donde justamente es evidencia que fue que los presos han estado trabajando. Luego habíamos mencionado la importancia del año 2000 de la actividad turística en la ciudad de Usai, no solo la actividad turística pensando en la propia ciudad de Usai, en los atractivos que nosotros estamos recorriendo y vinculando hasta este momento, sino también la importancia como puerto antártico y como puerta de entrada hacia la Antártida de la ciudad de Usai. Yo acá les decía una imagen, fíjense, desde la ciudad de Usai, algunos de los recorridos que habitan la península antártica, habitualmente pasando por alguna de las bases argentinas, que se encuentran sobre la península antártica. Esta es una imagen típica, lo que podría ser, digamos, el verano, o la primavera-verano de Usai, ya que es la temporada de cruceros, o sea, a partir del mes de octubre hasta más o menos Semana Santa, o meses de marzo-abril, son los meses, digamos, la temporada alta en términos de temporada turística y sobre todo de temporada de turismo antártico, ya que arriban estos grandes cruceros que llevan 2, 3 o hasta 5.000 pasajeros que amarran el puesto en el puerto de Ushuaia, bien, suelen realizar este tipo de exposiciones que veníamos hasta recién comentando, la visita a la cárcel, al Museo del Primer Mundo, el tren del Primer Mundo, el Parque Nacional, y luego de dos o tres días en la ciudad de Ushuaia, el buque continúa, bien, para internarse en la península antártica. Bien, esto es muy importante porque es una actividad que se suma, digamos, es un segmento turístico que se suma en la ciudad de Ushuaia, en los últimos... Esto sigue desde un desarrollo bastante reciente, no mucho más de 15 años, bien, y que suma, digamos, un volumen de turistas muy importante para la temporada. Entonces, repito, consideren que cada uno de estos buques puede llevar... Supongamos que acá en esta imagen tenemos dos embarcaciones, pongamos que entre las dos van a llegar a tener 600 pasajeros, calculen que un avión, con suerte, puede llegar a tener 200 pasajeros, un avión de cabotaje de los que arriban a la ciudad de Ushuaia, que es un avión de 200 pasajeros versus dos buques que en total contabilizan 6.000 pasajeros. Bien, esto permanentemente, son dos buques que ingresan y al otro día esos buques se retiran e ingresan otros dos pasajeros. Bien, entonces es un continuo andar de buques, de embarcaciones y de cruceros en la ciudad de Ushuaia. Luego, con respecto a lo que podría ser la temporada invernal en Ushuaia, que si bien es considerada la temporada baja en términos turísticos, eso no significa que no haya capacidad de infraestructura instalada para revisar distintas actividades de carácter invernal. El principal atractivo en invierno es el Centro de Deportes y Actividades Invernales de Cerro Castor. Voy a volver al mapa para, perdón, vuelvo al mapa para que se observe la ubicación de este punto. Bien, vamos a Ruta Nacional número 3, bien, antes de llegar a la ciudad de Ushuaia y acá nos vemos el punto número 8 y dice Cerro Castor. Bien, Cerro Castor es un centro de deportes invernales sobre todo vinculado a lo que es el esquí y el snowboard, pero también si ustedes se fijan acá lo tienen marcado con el número 9, 7, o sea, todos los otros números que no son Cerro Castor, que no son el 8. 9, 6, 7, 5, 4, 3, ¿sí? Tierra Mayor, dice Nunatac, Llanos del Castor, Las Cotor, Las Valles de Lolo, Valle Hermoso, Harwell. Estos también son otros refugios y otros centros de deportes invernales. Cerro Castor, digamos que es el más completo porque dispone de, como veíamos en esta imagen, medios de elevación, pistas de esquí o esnobro, acá tenemos, fíjense, la Ruta Nacional número 3. Bien, pero los otros centros de deportes invernales también disponen y sobre todo importante porque también se encuentran abiertos en verano, no tanto desde ya, no para realización de deportes vinculados a la nieve, pero sí para escalada, trekking, rappel, paseo con trineo, paseo con perros jasquis siberianos, excursiones en 4x4, excursiones de pesca, entonces toda esta zona en donde decíamos Cerro Castor se destaca en el invierno, los restantes centros de deportes invernales también funcionan en el invierno, pero también en el verano, bien, porque están vinculados a actividades, no tanto a la nieve por cuestiones climáticas, pero sí a la montaña, en turismo aventura, senderos de trekking, bien, escalada o ascenso, algunos picos de la cordillera, es una zona también de turismo muy, muy importante y muy frecuentada, digamos, en invierno vinculado a la nieve y en verano vinculado al turismo aventura o al deporte, o a los deportes de montaña, bien, donde Cerro Castor vendría a ser el principal, pero también mencionábamos seis o siete otros centros de deportes invernales, bien, recuerden, como decimos al inicio de la clase, revisar el texto de expósito para poder ir complementando la lectura y la clase con la bibliografía, como siempre, cualquier consulta que damos a disposición por medio del grupo o el pego.